¡Suscríbete al canal! ¿Tú prefieres hablar con Nico? ¿Te vas a hablar? A solas. Espera. Ahora conmigo, ¿vale? Si fuera tú no me fiaría de él. Tú puedes confiar en mí. Nico decía lo mismo. Yo no soy Nico. Belle te ha escogido con su nuevo cuétero. Alíjate de ella, de su rebelión y sobrevive. Si nos unimos no podrán con nosotras. ¿Es eso lo que le dijiste a Fran? Me pedí a Fran que se esperara unos días. Que no estábamos preparados. Tú no le mataste. Bastrit sí. Aléjate de Nico. Porque no tendré muchas más ocasiones para advertirte. Si no quieres lo hace para que te la bebas. No tienes por qué hacerlo. Necesito saber de qué lado estás. Vente conmigo. Ahí os dejaré unas botellas de oxígeno. Estaréis más expuestos que por las rutas. Es la única forma de que nos vean. ¿Te vas a ayudarlos? Yo voy a intentarlo. ¡Ay, qué gracias, Fran! ¡Ay, qué gracias, Fran!